... ... ... ... ... ... Va a ser su debut en unión en número 33, Alexis Weinsheim, 19 años de piedras blancas, provincia de Santa Fe. Lo que significa que no va a poder salir Pacell. Claro, exactamente. Es más, si sale Pacell va a tener que ingresar algún jugador de campo largo. Ahí está, entonces, se va a retirar lesionado Quique Vega, esperemos que no sea nada grave. Ingresó el número 33, Gallo. Exactamente, lo dicho Alexis Weinsheim, 19 años de las divisiones menores de unión. Ahí está, Weinsheim, me hablaron muy bien del alemán, saliendo para acá el pino. Sí, hizo tres goles en los últimos dos partidos de resala. Impecable va a definir Weinsheim cuando le queda la pelota. Aquí está el cabezazo, el toque atrás. Weinsheim que... ...baja la pelota. Michelini que... ...llega muy tarde a tapar. Y Unión que gana el partido por dos tantos contra cero. ...entre Unión y Huracán. Llegará el pelotazo para Torres. ...Torres, perdón. Weinsheim en cinco minutos. Con ese cabezazo pone el partido uno a cero. Arriba Unión. Llegará el tanto del aire. Weinsheim pone el partido uno a uno. En sus lugares de origen en los equipos de La Plata, Santa Fe y Rosario. Según Artemio López, tienen más hinchas que River y Boca. ... 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 ¡Gol! 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 Poniendo el 2 a 2 que iba a ser definitivo. El centro fue de Ortiz. Pedían posición adelantada. Aquí los jugadores de Banco. Coordinación en la saga, sobre todo en pelotas por arriba. Ahí está Alves, que después de esa jugada seleccionó, abrió para el área, el área tira centro y anticipa muy bien a Alexis Wense para definir el partido y dejar tranquila a la gente. De los rivales. Unión insistía recién en el segundo tiempo y va a llegar a la jugada del gol. Hugo Alves que tira el centro. El cabezazo de Westheim, una de las figuras del partido, y terminó igualando el encuentro a los 9 minutos. El partido se ponía de esta manera, uno a uno. La gente de tiro federal calentaba a su equipo para que no decaiga tras el empate. Con este resultado, Unión se mantiene en el duro que evitaba la caída de su arco. O sea, terminó el partido. La bajó bien Pereira. Lo tiene solito Vizalba. La hizo bien Pereira. Buen enganche de Pereira. Centro de Pereira. ¡Wix y gol! ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Unión a los 6 minutos con 20. Sí, lo hizo Wege. Gran jugada de Pereira. Unión gana el Santa Fe 1 a 0. Sobre juventud Antoniana de Salta. Zapata que lucha. Le queda la pelota a Pereira. Tres contra tres. Si la hacen bien puede estar. Aquí se viene Wege, Wege, Wege. Defina, defina, defina. ¡Gol! ¡Gol! De Unión de Santa Fe. Sí, a los 29. Lo hizo Wege. De Unión 1. Por acá en 0. Dentro de la categoría, Unión es uno de los clubes más grandes que hay. Y tenemos que pensar que no podemos estar peleando abajo. Que nos descuidamos el campeonato pasado. Hicimos una mala campaña. Y bueno, este torneo no podemos regalar más cosas. Porque el hincha de Unión no nos permite estar donde estábamos. Ahora estamos donde tiene que estar Unión. Y tenemos que seguir sumando puntos y pensar arriba. Pensar también en el descenso. Pero pensar en que podemos pelear el campeonato. A los 14 sonreía la gente de Unión. Porque... Un nuevo gol. En este caso, toquecito de zurda de Alexis Weisheim. Ponía las cosas 2-4. Pero cachín blanco se empezaba a ilusionar. Y la definición del jugador del equipo de Santa Fe. Anulado por offside. No pudo ser ese el cuarto de Unión. Sí fue este nuevo cabeceazo de Weisheim. 3 de los 4 goles de Unión fueron de cabeza. Nada podía ser anconectado. Zapata, uno de los mejores en el primer tiempo. Desborda por el otro carril. Por la derecha. Y Weisheim la conecta a la velocidad. Al paso. Pero más la alegría es porque por ahí nos quedamos en la categoría. Ganamos. Jugamos bien. Y la gente al costado fue hermoso. Porque a la gente le debemos todo. Era enorme. La gente viene pasando cosas muy mal acá. Porque venimos luchándola desde primera. Que venimos mal. Pero bueno, la gente siempre apoya y está ahí. Por eso el año que viene tenemos que darle un triunfo grande. Y tratar de ascender.